Y bueno, la preocupación ante la disminución del presupuesto al sector salud es bastante debido a que las personas necesitan medicamentos de primera necesidad, que tienen altos costos. Esto lo comentó Oscar Ayala, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 5. Señaló que el gobierno del estado ha estado solventando gastos en medicamentos que no abastece la federación. El déficit presupuestal del ejercicio 2023 afectará de nuevo al sector salud. En este año el presupuesto disminuyó un 20%. Para el próximo viene otro recorte de acuerdo al paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. Oscar Ayala Arbizú, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, señaló que en el presupuesto viene muy marcada la disminución en el abasto de medicamentos y material de curación. Es un recorte muy fuerte para el rubro. La preocupación de los otros es bastante. Hay medicamentos de primera necesidad, por ejemplo los del adulto mayor. Hay familias que tienen pacientes con Parkinson o enfermedades crónicas y los medicamentos tienen altos costos, comentó. Recalcó que la propuesta del ejercicio fiscal del 2023 apunta que la disminución va en salud y eso nos mantiene preocupados. Es algo que le externamos al secretario de salud. Destacó que en este año la partida presupuestal también tuvo un impacto negativo para el rubro de salud. Sin embargo, el gobierno del estado ha solventado gastos en medicamentos que no abastece la federación. Ahorita estamos planeando estrategias para innovar programas de salud, promoción de salud, pláticas en instituciones y departamentos de salud en los municipios, en escuelas, con padres de familia para tener en cuenta la detección oportuna de enfermedades, mencionó. Reiteró que la mayoría de los medicamentos en padecimientos crónicos son recurrentes. Se tienen que conseguir cada semana, es un gasto difícil de solventar. Afortunadamente en el estado se ha contado con esos medicamentos. Las políticas del gobernador del estado son las que nos han mantenido, agregó. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja.